Uno de nosotros, como gobiernos, de poder sentarnos y llegar a poder plantear estos temas sobre mesa y buscar los resultados. Así que nos sentimos muy contentos por esta visita. El día de mañana van a estar el secretario de Mallorca reuniéndose con el ministro de Seguridad y con el director de aduanas de migración, Alan Almarenga. Y con esto, pues, quiero terminar mi intervención, nada más saludándolo a cada uno de ustedes y que tengan un muy buen día. Canciller. Muchas gracias, estimados amigos de la prensa. Efectivamente, ha sido un encuentro muy importante. Hay que recalcar que es la única visita que hace a la región centroamericana el secretario Mallorca, a Honduras. Esto refleja la importancia que le da la relación con nuestro país a la presidenta Castro. Como lo decía el secretario privado, la presidenta abordó temas muy puntuales, principalmente su exposición de la situación actual del país, lo que se está haciendo para combatir las raíces principales de la migración, sobre todo en transformar la situación institucional del país, la economía, el tema social y la situación en que se ha encontrado el país para tratar de sacarnos de esta situación tan compleja. Se habló del tema de cooperar de manera conjunta en temas específicamente, como lo decía el secretario, de los niños no acompañados que están en la frontera, cómo conformamos una acción conjunta con los Estados Unidos y la presidenta para atender este tema tan dramático que viven los más de 3.000 niños que están en la frontera. Igualmente, el tema del TPS se abordó, reiteró la presidenta nuestra solicitud de la ampliación del TPS y de mantener un esquema especial para los que ya venían gozando de él. Además, se trató el tema de combatir la trata de personas, el tráfico. El secretario Mayorkas también presentó sus condolencias sobre el tema de los seis hondureños fallecidos, precisamente víctimas del tráfico y la trata, igual que la presidenta Castro le agradeció por las gestiones de los Estados Unidos para la pronta repatriación de estas personas que lamentablemente fallecieron. Creo que fue una discusión muy franca, muy abierta, muy fructífera, en la que decidimos seguir trabajando de manera conjunta y además para abordar los temas de manera puntual con los Estados Unidos, con un aliado importante y con el que tenemos que trabajar estos temas de manera integral para poder solventar estas causas que provocan la migración. Muchas gracias. Es muy importante resaltar que es una visita de muy alto nivel.